Buenas tardes a todos y a todas, su amigo el Juno Vapeador, pues vamos a comenzar con la rifa que quedó pendiente para ahora 25 de febrero, en la cual se va a dar un Griffin RTA, pues muchas gracias primeramente a todos por participar y mucha suerte a todos y a todos, vamos a comenzar mediante esta tómbola electrónica, a cruzar dedos, mucha suerte a todos y a todas, y el ganador es Julián Ferry, muchas felicidades Julián, pronto me pondré en contacto contigo, muchísimas gracias a Provating por habernos facilitado este atomizador para esta rifa, muchas gracias.